Antes de comenzar este video te queremos invitar a que nos sigas en nuestro Twitter de HermanosLiu Donde subimos bastantes spoilers y muchas fotos de nuestro día a día Y también si das muchos faves y muchos retuits tendrás la oportunidad de que te sigamos Todos los links estarán aquí abajo en la descripción Ahora si que si, vamos con el video ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Mario Minecraft el día de hoy chicos Nos encontramos en Hypixel porque hoy recordaremos uno de los mapas o varios de los mapas chicos Que marcaron historia en este servidor y que como siempre por alguna extraña razón eliminaron Pero que seguramente tú jugaste alguna vez en ellos O viste a tu youtuber favorito jugar en ellos Pero bueno, antes de comenzar una metida de likes que sea de unos 1500 new likes Para más videos de top mapas que eliminaron aunque ya no creo hacer porque ya hicimos el de Kubecraft Pero ustedes chicos díganos de que otras cosas les gustaría que hiciéramos tops Tanto de Skywars como de otra cosa que de verdad estarán muy buenas Así que 1500 new likes para más videos así Y las ideas son bienvenidas aquí abajo en la descripción Que digan en los comentarios, no sé por qué decimos descripción Pero bueno, vamos a comenzar con esto y a recordar esos bonitos momentos ¡Vamos! Número 5 ¿Recuerdan la nieve en Hypixel? Chicos, estamos en este mapa Que era uno pues casi casi uno de mis favoritos Porque era muy muy veloz Estaba chiquito el mapa, no estaba tan grande como los acostumbramos En Hypixel, aquí en el centro era ese magnífico dragón Las islas completamente de nieve que obviamente te llegaban los runners a montón Este mapa me gustaría denominarlo el Trees de Hypixel pero nevado Andale, andale, podría ser el Trees de Hypixel Porque podías llegar sumamente rápido Podríamos así así nada más prácticamente Y ya llegabas y masacrabas a la gente A comparación de otros mapas que de verdad están muy complicados O hay muchas subislas Este mapa era bastante, bastante bueno Y llegar al centro era algo complicado la verdad Era complicado porque estabas haciendo el puente Y luego, luego te veían y ¡pum! Bolas de nieve Huevazos o flechazos Yo no lo recordaba Prácticamente son mapas muy buenos Que nos gustaban muchísimo jugar Pero que de tanto que no juegas en ellos No recuerdas que existían Entonces está muy bueno Y se los quisimos mostrar para enseñarlos Y decirles chicos ¿Lo recuerdan? ¿Jugaron en él? Díganlo aquí en los comentarios Yo prácticamente no me acordaba del dragón del centro Yo me acordaba del centro porque estaba buenísimo Había bastantes cofres para chetarte Y ya ser el mejor, ser el mejor de la partida Así que bueno, este está en el número 5 Conozcamos el número 4 Número 4 Chicos, estamos en otro mapa Que era también bastante bueno Y bastante rápido Porque las islas estaban unidas por la parte de arriba ¿Recuerdan este mapa? Yo recuerdo muchísimas partidas En las cuales lo primero que hacías No era construir al centro Era construir una torre hacia acá arriba Así Para llegar a la parte superior de la isla E ir a atacar a tus enemigos de esta forma Otro mapa bastante rápido Mi cabeza está pensando en este momento Que a lo mejor los quitaron Porque pues las partidas duraron prácticamente No sé, dos minutos Y así O algo así Porque si se fijan todos estos mapas Están unidos de cierta forma Para que la llegada a las otras islas Sean muy rápido Y también no tienen sub-islas Como casi todos los mapas Nuevos y actuales de Survila De Survila De Hypixel Que casi todos tienen las sub-islas Y pues estos Son tipo Cube Así unidos Entonces A lo mejor Si Hypixel se quiso renovar En ese modo De tener puros mapas gigantes Con sub-islas Que hagan las partidas Muchísimo más dinámicas ¿Ustedes recordaban este mapa chicos? Yo Lo encontré varias veces En servidores no premium Por eso todavía lo tenía Muy bien marcado en mi cabeza Y cuando lo encontré Dije Pero este todavía está Pero no Yo lo tenía en mente Porque lo habíamos jugado En servidores no premium Pero si te metes a Hypixel Ya no lo encuentras más Y este centro Era muy peligroso Porque si querías encantarte O agarrar unos bonitos cofres Tenías el riesgo De caer O si no También estabas aquí Revisándote el cofre Y te llegaban unos pales O la espalda Y así morías Pero bueno Este está en el top Número 4 Y igual aquí en los comentarios Díganos si jugaste aquí Y si tuviste una gran partida En este bonito mapa Este Es el Número 4 Número 3 Nos encontramos En uno de los mapas Que para mí Prácticamente Era mi favorito Y es este mapa Llamado Turtle O Tortuga Que Ahorita mi hermano Y yo estábamos dialogando De que no sabíamos bien Que era esto Mi hermano dice Que su teoría Son los huevos De la De la tortuga Yo antes los veía Como vuelos de fuego O meteoritos Que se habían estrellado En la parte central Por eso estaba todo explotado La verdad Quien sabe que sea Tu teoría amigo Es bien aceptada Aquí abajo En los comentarios Así es chicos También era un mapa Bastante rápido Como ¿Ven? Casi todos los mapas Que quitaron No tienen subislas Eso Ya nos está dando Una idea De por qué Los quitó Hypixel Este me gustaba muchísimo Porque si tenías Una espada O algo así De empuje Podías llegar rápidamente A tu rival Pegarle Y sacarlo a volar Porque prácticamente Las islas Son demasiado pequeñas Y el centro Me gustaba mucho Porque aquí abajo Había varios cofres Entonces te podías Chetar bastante Bastante bien Y pues como todos sabemos Los centros de Hypixel Están súper súper fuertes Entonces aquí podías Campear y todo Y la gente No te podía llegar No te podía llegar Y también la parte De acá arriba Nada más que había Dos cofrecitos Y casi los de acá arriba No había nada Nada cheto Era más Una cacota Que nada Y también aquí En las islas Me estaba acordando Que a mí me pasó Muchas veces Ajá Pero matando No salí yo Como víctima Que alguien estaba aquí Parado Y las bolas de nieve También Pim, 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 pim Uy sí Y a volar Son de esos mapas Súper peligrosos Porque si no cuidas Tus espaldas Cualquier cosita Te puede sacar a volar Así que por eso Lo metimos En el top Número 3 Porque sentimos Que es uno de los mejores Mapas Que había aquí En Hypixel Y que al recordar Pues nos llena de nostalgia El corazón También lo recordabas Chicos Coméntanos Y dinos Que te parecía Este fabuloso mapa De Turtle Y también ponían TNTs en la parte de abajo Y a volar la isla Por completo Era un mapa Bastante divertido Hypixel Si estás viendo este video Porque los has eliminado Número 2 Chicos Este mapa No lo pudimos encontrar Para descargarlo Y enseñárselos Pero también Fue un mapa Eliminado De Hypixel Este mapa También era bastante bueno Bastante grande También tenía sub islas Y era bastante complicado Las peleas en el centro Se ponían muy buenas Con TNT Y todo eso Estaba muy divertido Jugar este mapa Yo prácticamente Ya lo había olvidado Hasta que nos pusimos A buscar los diferentes mapas Que existían en Hypixel No lo encontramos Y dijimos Vaya, vaya, vaya Pedazo de mapa También Que quitaron Porque el centro Era muy peligroso Por ese aro Que lo encerraba Que encerraba Todo el centro Y también Me acuerdo Que de las sub islas Podías saltar A los lagos Que había Ahí en el centro Y pues ahora sí Era suerte Porque si caías mal Podías caer En un tulipán O no sé cómo se llaman En un numfar Algo así se llaman Y prácticamente Te partían las piernas O al menos no morías Pero te quitabas Bastante vida Y llegaba alguien más Y te podía destrozar Completamente Pero bueno chicos Este está en el número 2 ¿Se acordaban de él? Yo como les comenté No lo recordaba En lo absoluto Bueno vamos a ver ¿Cuál es el top 1? ¿Cuál será? Piensen muy bien En cuál mapa Está faltando A ver si lo aciertan Ahora sí Vayamos Al top 1 Número 1 Nos encontramos En el mapa favorito A votación De los dos Creo que este mapa Era uno de los que más Nos gustaban Porque la jugabilidad Y la movilidad De isla en isla Era perfecta Era bastante bueno Si me acuerdo Completamente De este mapa Que aquí En esta isla Te podías ir Luego luego Corriendo A tu rival Aquí al lado Sin que él se diera cuenta Porque él obviamente Va a estar En su otra isla Y también muchos No revisaban Esta isla Y pues ya tenías Tu cofrecillo Libre Con todas las cosas Porque mucha gente Le gustaba luego Luego irse para acá Porque la ventaja De este mapa También era Que está conectado Con el centro Entonces aquí Era muy muy factible De que una vez Que llegues aquí Ya te estuviera llegando Otro jugador Y pues la pelea Por los cofres del centro Eran bastante Bastante buenas Y la verdad Este mapa Me gusta muchísimo Porque lo que es Esta vegetación Se me hace muy colorida Y siento que queda Bastante bastante bonito Y ese si tenía Subislas Este si Bueno Unas de aquí Pero pues Chiquitas No como las que ya están Actualmente Que son gigantes Que casi envuelven Todo el mapa Pero bueno chicos Este fue el top 1 Like si lo recuerdas Like si te hicimos Recordar muchísimos momentos Aquí en Hypixel Y como les dijimos Aquí abajo en los comentarios Nos gustaría que nos dijeran Que otro tipo de tops Les gustaría que hiciéramos De Minecraft Porque a nosotros Nos gusta muchísimo Hacer de vez en cuando Este tipo de videos Y también aquí en los comentarios Pongan Si faltó algún mapa Que no hayamos mencionado Aquí en este top Y si si Cual fue Y pues pasen link Para descargarlo Y enseñárselos En un futuro video Chance Y podremos sacar Una segunda parte De este video No lo sabemos Pero bueno chicos Yo creo que aquí Vamos a dejar El top mapas Olvidados De Hypixel Que si ya saben Si les gustó Dele a un me gusta A su canal Recomiendenos Y con el nuevo Con sus amigos Y nos vemos pronto Con más videos Cuídense mucho Revienten el botón de likes Nueva meta de likes Si 1500 de un likes Ustedes pueden chicos Sabemos que podemos llegar Cuídense mucho Y nos vemos mañana Con más videos Adiós ¡Woohoo! Nos vemos Bye 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 Chau 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 Gracias por ver el video.